Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos con la mejor información del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Noticias. El día de hoy en la imagen de satélite, asociado a una de las ramas de la corriente en chorro y también a una vaguada que está dejando nubosidad densa en gran parte del occidente, centro y sur del país con algunas lluvias de forma ocasional. Esta corriente en chorro está dejando también condiciones de cielo medio nublado en gran parte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y hay un sistema de baja presión que va a avanzar hacia el este. Este va a estar generando algunas lluvias de forma ocasional y aisladas en gran parte del norte del país. Se espera que para las próximas 48 horas este sistema de baja presión se esté asociando a un nuevo frente frío que estará llegando a gran parte de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Además de toda la humedad que ingresa desde el Golfo de México, áreas de nubosidad densa, lluvias y también descenso en la temperatura para gran parte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por lo pronto, el día de hoy aquí en la Ciudad de México la temperatura será de 19 grados, nubosidad variable con lluvia de forma ocasional se pudiera estar registrando durante la tarde. Para el día de mañana más de lo mismo, 8 con 18, el miércoles medio nublado, 8 con 21 los valores y por ahí del jueves se descarta la lluvia, pero podemos ver que no hay cambio con respecto al termómetro. El día de hoy en la Ciudad de Monterrey también un ambiente al menos bastante agradable, ligeramente cálido y seco, con temperatura de 24 condiciones de cielo medio nublado. Para el día de mañana con la llegada del frente frío, un cambio importante en las condiciones del tiempo y también el descenso en la temperatura 13 con 16, nubosidad, lluvia. Igual que para el miércoles 13 con 20 y el jueves también la lluvia desaparece. Cielo medio nublado y el termómetro aumenta nuevamente con un valor de 12 la mínima y 26 la máxima durante la tarde. En Guadalajara, temperatura de 22, medio nublado, hacia la Perla Tapatía sin ningún cambio durante esta semana. Estamos hablando de temperaturas frías durante las mañanas de 10 grados centígrados y valores máximos de 24 a 25 grados. Nos vamos hacia el centro y el sur del país, condiciones de nubosidad variable. Probabilidad de lluvia también para Morelia, Querétaro, Tlaxcala, Cuernavaca y Oaxaca. Las temperaturas el día de hoy oscilan entre los 22 y los 25, lluvias también para las playas del Pacífico, pero el ambiente cálido continúa con valores cercanos a los 30 grados. El día de hoy hacia la Riviera Nayarit, temperatura de 25, condiciones de cielo medio nublado, muy agradable el ambiente el martes y el miércoles. Cielo medio nublado también, como quiera, importantes periodos de sol y podemos ver que no hay cambio con respecto a las temperaturas. Nos vamos hasta León, nubosidad variable, lluvia de forma ocasional, temperatura de 21 grados, lluvia que se descarta el martes y el miércoles, mínimas de 9 y máximas de 24 a 25. Lluvia ocasional también para Puebla, nubosidad variable, temperatura de 19 grados y esta lluvia se va a extender también para los siguientes días. Lluvia para Toluca, se mantiene ligeramente frío con un valor de 16, muy similar y es la tendencia para el día de mañana martes, frío durante la mañana. Pachuca, 18, nubosidad variable también, precipitaciones de forma ocasional para esta tarde y se estará reflejando por ahí del martes, el miércoles medio nublado y si acaso precipitaciones en las primeras horas de la mañana. Checamos el pronóstico para gran parte de Tamaulipas, condiciones de cielo medio nublado, temperaturas que estarán presentándose entre los 24 y los 26, condiciones de escasa nubosidad para gran parte de Coahuila, inclusive también para Chihuahua. Temperaturas de 20 a 22, 24 para Monclova, nubosidad media alta, se mantiene también en la zona del altiplano. Temperaturas en Zacatecas y Aguas Calientes alcanzando valores de 20 a 22. Nos vamos hasta Tijuana, 26 condiciones de escasa nubosidad que se mantienen también para los siguientes días. Nos vamos hasta Ciudad Juárez, un ambiente frío durante la mañana, ligeramente frío el día de hoy para esta tarde de lunes, una temperatura de 12 grados, condiciones de cielo desoleado cambiando a medio nublado. Martes y miércoles mínimas de cero y máximas de 13 a 15 grados. Nos vamos hasta la región noroeste, condiciones de escasa nubosidad para gran parte de Sonora, temperaturas de 24, muy similar también para Sinaloa y hacia la Baja California, La Paz y Los Cabos. Cielo medio nublado, temperaturas de 24 a 25, mucho sol en Mexicali el día de hoy con una temperatura de 24 grados centígrados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que tengan muy buenas tardes.